... Bueno, pues un viaje que nos va a llevar a lo largo de 12 kilómetros de este antiguo trazado ferroviario que originalmente tenía 84, esa era la distancia que separaba las minas de Río Tindo del puerto de Huelva. Nosotros vamos a recorrer estos 12 kilómetros que separan talleres minas, estación de la que partimos que es la estación de Los Frailes, una estación aliviadero, donde vamos a hacer una parada junto a un elemento que siempre nos va a acompañar en nuestro viaje y que siempre vamos a dejar en la parte izquierda. Nosotros, el Río Tindo, un río de aguas rojas, de aguas oxidadas, del que luego os voy a comentar algunas de sus características principales. En nuestro viaje vamos a conocer las diferencias y contrastes que nos ofrece esta tierra minera. Por lo tanto, paisajes completamente transformados por la mano del hombre, que luego veréis como poco a poco van cambiando hacia paisajes más naturales, más vegetales, donde siempre el río es bastante difícil para poder crecer. Como los árboles, los que vemos de un tamaño relativamente pequeño, aunque algunos superan los 100 años. Sí distinguimos algo de vegetación si nos fijamos a mano derecha, en un pequeño monte donde en su día se levantó una antigua aldea vinera, la aldea de Naya, aldea donde residía gran parte del personal que trabajaba en esta industria y en este ferrocarril. Esta aldea de Naya, hoy prácticamente desmantelada, porque en los años 70, cuando esta industria se traslada bien al polo químico que se levanta en el puerto, la aldea de Naya estaba situada justamente al lado de un importante túnel, el túnel 16, 7 kilómetros y medio de túnel que traía el mineral por ahí desde las excepciones hasta esta zona de transformación. A ese túnel entraríamos si empujásemos esas tres vagonetas que quedan ahí vía muerta a mano derecha hacia el fondo y estaba la boca del túnel más importante que llegó a tener la compañía mineral del río Tito. Seguimos avanzando y ahora a unos metros vamos a dejar a mano izquierda la Casa de Parancas Norte, una casa de parancas que nos daba entrada a una playa de ocho días por la que vamos a circular en los próximos metros y en esta planta de vías quedaron algunas de las piezas de este terreno. En primer lugar vamos a ver una locomotora de vapor de la serie 200, aquí conocidas como gildas por la elegancia que tenían circulando por esta vía, una diésel de color verde, la 922, una eléctrica de interior, la número 3, pero sobre todo en esta planta de vías lo que vais a ver son vagotes de transporte, algunas que otras cruas manuales también, son cruas de 10 toneladas que había que moverlas a mano y estos vagones tipo M, poniendo forma de M invertida, capaces de transportar hasta 30 y 40 toneladas de mineral cada uno, vagones bateas, vagones de hierro, vagones de mercancías y los últimos vagones que veremos en esta serie son vagones tipo K, vagones de vuelco lateral, tienen una pequeña rueda en la parte derecha que al pasar sobre un raíl hacían girar el vagón y de esa forma depositaba todo el mineral que transportaba desde las instalaciones de aquí, un patrimonio que poco a poco se restaura, se rehabilita en las naves que dejaremos en unos metros con nuestro tren, allí se recupera este patrimonio ferroviario y en el exterior vamos a ver algunas piezas como una locomotora crua de vapor, la número 2 o la 146, una locomotora tipo Carras de 1929, doble tracción, capaz de transportar hasta 50 vagones de 30 toneladas de mineral cada uno y en el interior de la nave se conserva la locomotora más antigua de España en circulación regular, una locomotora de 1875 que todavía caresta servicio nuestro ferroviario el primer domingo de mes durante cuatro meses de invierno y en el interior de la nave Atravesamos la que fue zona de tratamiento primario del mineral. Una gran trituradora se levantaba justamente por donde circulamos. Es decir, nos manchamos la ropa. Los zapatos, olvidaros que la mancha no sale. Nos vamos a bajar todos cuando escuchemos el silbido, el silbido de la máquina. Y ese mismo silbido va a ser la señal que nos dice que hay que volver a los vagones para emprender el camino de regreso a talleres. Mira, yo ya en el viaje de vuelta os voy a dejar para que tranquilamente podáis observar aquellos aspectos que se os han podido pasar durante el trayecto de ida. Así que por mi parte, me despido aquí, no os voy a contar más nada. Os hablaré con esa mención que habéis pensado. Espero que paséis un poquito por aquí por vuestra tierra, que os guste nuestra historia, nuestros paisajes. Que disfrutéis de la jornada por aquí por la comarca del río Tinto. Que disfrutéis de vuestras vacaciones. Y recordad, el tiempo de parada va a estar aquí en torno a los 10-15 minutitos. En cuanto escuchemos los silbidos, todo el mundo regresa a los vagones para emprender el viaje de regreso. Muchas gracias a todos. Y lo he dicho. Que paséis una buena vacación. Y lo he dicho. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.